Música Instalar esta idea y esta asociación en realidad que tiene mucho que ver entre el carnaval y la memoria porque también durante muchos años nos quisieron robar esta jornada popular nos quisieron robar la calle también como espacio público para poder compartir entre todas y todos este tipo de fiestas populares, son construcciones de los barrios, construcciones que se hacen desde abajo con mucho también contenido social y bueno la idea del recorrido era instalar un poco esta asociación y bueno también señalar determinados lugares donde terminamos que es la casa de la memoria que para nosotros no es una casa cualquiera sino hoy por hoy es un espacio de reunión de luchadoras y luchadores, de gente de la cultura que resiste cotidianamente, que construye contracultura que construimos otro tipo de cultura, diríamos a la hegemónica entre ellos los chicos de la mal ejemplo que cotidianamente están desarrollando actividades acá en la casa de la memoria y también bueno el inicio desde una calle que lamentablemente una calle que se le da un homenaje a un compañero secuestrado en la dictadura de Lanús en 1972 que es Brandaza, Tacuarita Brandaza digamos que lamentablemente digo no por el barrio para nada sino que se le da el nombre a una calle que es una cortada en donde para nosotros esos nombres tienen que representar las avenidas de esta ciudad y no una cortada digamos donde hay poco recorrido, poca visualización y si es así que sea referenciada digamos que no sea solamente un cartel que le hacíamos ese homenaje al inicio y bueno y también señalar lo malo que tiene también el barrio que acá a la vuelta vive un represor asociado obviamente a la última dictadura militar que tiene prisión domiciliaria pero bueno siempre lo vemos sonreír y pasear por el barrio como si nada digamos al Tucu Constanzo que también lo vamos a seguir señalando desde la casa de la memoria para que también las vecinas y los vecinos se enteren de quienes son digamos esta gente con lo que compartimos a veces en la calle porque este no es un carnaval hecho por la mal ejemplo ni por la casa de la memoria sino entre todos y con el colectivo de Burga presiento un abrazo donde alguien me espera que esto se la acopla existencia y eterna suenan las guitarras dulces melodías platen mis entrañas pujando las semillas con la bendición del carnaval emocionalidad en la garganta muchos que piensan que somos varos con esta pintura y esta dictadura 7 ..1 ..1 ..1... 3 ..2 ..1 ..3 ..1 ..1 ¡Gracias de laX! Introducción laX! Cuando empiezo a laX, número 8.. ¡Mira, dilema! ¡Nonde se va a llevar a un disparación! ¡Hola! ¡Viva! Tú pa' Viva! Che, mirá, estás tú, bañado, estás. Ay, che. La, 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 la. La, 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 la